Y baby perdóname Si de tu vida me fui Y aunque más que nadie te amé Hoy ya no estoy para ti Y baby perdóname Si de tu vida me fui Y aunque más que nadie te amé Hoy ya no estoy para ti Y ahora las horas, los días son fríos La verdad te juro ya no sé qué hacer Estoy metido en un lío conmigo y contigo Que no he podido resolver Tú no creías que después de irme no iba a volver Hoy son poesías, todo eso que no pudimos ser Ey, nos enredamos en un juego de a dos Ey, pero esta vez perdió el que más apostó Dicen que el amor te hace sentir mejor Ey, pero no si vos amas Y aunque esto lo detesto Mami, sí, lo siento Pero yo ya no vuelvo No hay pretextos, así es eso Y baby perdóname Si de tu vida me fui Y aunque más que nadie te amé Hoy ya no estoy para ti Ey, hablando penas pa' poder olvidar Pero veo que ya aprendieron a nadar Buscando algo que se bien que no está Ey, estoy a tu lado y me vuelvo a despertar Y baby perdóname Perdóname Si de tu vida me fui Y aunque más que nadie te amé Ey, hoy ya no estoy para ti Y baby perdóname Ey, lo tenemos que admitir Ya no me volverás a ver Ey, yo nunca fui para ti Yo nunca fui para ti